¡Gue wa san banga nanapanto! ¡Ehe! ¡Yada! ¡Sonan no hazucasí desu yo! ¡Noooooo! ¡Nanara wa zare da! ¡Mikyu! ¡Wow! 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 ¿Qué? ¡Está bien! Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? ¡Wow! ¿Eh? ¿Aikawa-san nandesuka? ¡Catán! Bueno, esto se pone interesante. ¿Cómo llegamos a esto? ¡¿Cómo?! Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó. ¿Quién habla? ¡No sé! ¿Quién es ella? ¡Ni idea! ¿Qué está pasando? ¡Quién sabe! ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Ah, sí? ¡Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia! No es por andar de chismoso, ¿eh? Es para entender más al personaje. ¡Ahí tiene una cara un poco de que le gusta asesinar! ¡Ya me dio miedo! Y si fuera tú, saldría de aquí. Vámonos, anda. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo? ¡Vaya al grano, maldita sea! ¡Ahí está! 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 ¡ puso ojos de coge me no claro que no claro que te puso ojos de coge me creo que se deberían relajar un poco respirar tranquilos calma a ver qué tal le va te deseo suerte coño más tarde esa misma noche maldita sea más te juro por dios que si no lo haces con ella me suicidare qué haces joaquín puedes parar de comportarte como un imbécil bueno si va a ver delicioso o no así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso esa perra es una gángster necesito lanzarme sobre ella e invitarla varias bromas malas después está loca completamente loca y eso me encanta ok quizás tengas un punto cierto a cierto un poco de verdad un poco de verdad un poco de verdad un poco de verdad que es que pero ya ¡Ah! ¡Apagando! ¡Vamos a ¡y! ¡Ey ya? El día siguiente ¡Vamos a ¡y! ¡So! ¡No esperen! ¡Para irmos a tu trabajo! ¡Necurada Aikawa que dice eso es tan tan raro! ¡¿Qué te preparaste? ¡Buena pregunta hermano! ¡Buena pregunta! ¿No? No sé qué decir, no. Sin duda esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ay, no puedo con esta porquería. Mucho horas más tarde. Ay, no. Ay, Dios, qué vergüenza. Muñecota. Miren nomás qué mujerón, cosa bien hecha. Ok, suena razonable. Sí, 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 lo es. Ahora sí, regresando a la historia. Yo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Esta vieja quiere que te la cojas durísimo, ¿ya viste? Cogetela. Es la primera vez en mi vida que tengo ganas de golpear a una mujer. Yo digo que ya también, ya valió ya. Es más, que acabe el video y ya valió ya. So, como es lo que pasa. Y ya valió ya. ¡Cocan, ya valió ya! ¡No la verdad! ¡No la verdad! ¡Mira! ¡No la verdad! ¡No la verdad! ¡No la verdad!